El cambio climático es hoy el centro de atención a nivel mundial. Es que son muchas las personas, gran parte de ellas son estudiantes, quienes realizan distintas marchas en diferentes países. Estas con el fin de exponer ideas, acciones notables y concretas a los grandes gobiernos, entidades y corporaciones, para darle frente a los problemas creados por el clima. No es tiempo ni lugar para sueños, es tiempo de despertar. Fueron muchos los estudiantes y ciudadanos que compartieron enviando un gran mensaje a los distintos gobiernos y políticos. Y es que en cuanto al calentamiento climático refiere a muchos aspectos. Nuestra forma de vida, vehículos que contaminan, las grandes industrias que no aplican, la tala de bosques, contaminación de mares y demás, serían tal vez la causa de nuestro problema. Mateo 28.20 dice, Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En su mayoría fueron jóvenes adolescentes, impactados y muy preocupados. Esto por todo lo que está sucediendo en nuestro planeta. Fueron muchas marchas calmadas y llenas de color, luciendo mensajes que tienen que ver con el tema. En la puerta de Brandenburg, Berlín, por medio de una actuación, representaban con una metáfora el ahogo que sufre el planeta. También dieron a notar las consecuencias y resultados del mal uso del plástico y contaminación en general. Corintios 10.11 dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Se llevará a cabo una reunión de las Naciones Unidas para la Juventud, teniendo muy en cuenta la aparición de una niña sueca, quien habría empezado una huelga para llamar la atención de los medios en general y tomar medidas drásticas de prevención. La agricultura, la deforestación y otras prácticas sobre la tierra, tienen que ver y son culpables de emisiones de gases de invernadero. En Kenia, Nairobi, en Nueva Delhi, India, en Manchester, Reino Unido, Berlín, Sydney, Australia, y muchas más prepararon inclusive planes de choque contra el calentamiento global, como dice en Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es que ya el tiempo climático no es el mismo. ¿Dónde están los árboles? ¿Y qué respiraré? Son las preguntas que hace la juventud frente a este problema.